Francis Villalona es tiempo de Iluminada Muñoz y en este lunes yo quiero destacar en mi comentario rápidamente el éxito del cierre de campaña de los diferentes partidos salvo la situación de Barahona que lamentamos muchísimo y esperamos que este tipo de incidentes no se vuelvan a dar lo que resta de esta campaña y muchísimo menos el próximo domingo 19 de mayo ve a una mujer herida en el piso y son de las cosas que no quiero ver en mi país en las elecciones del próximo domingo ojalá que todo esto se corriga que la persona responsable de herir a esta dama pues esté detenida son mis anhelos voy a investigar para ver qué pasó en realidad en medio de un incidente pues como este hay varias versiones pero es importante que la persona responsable de la herida de esta dama pague porque no es verdad que lo que pasa en política o popularmente algo que a mí me da grima repetir que los muertos en política no gracias a Dios la persona la dama que está con vida pero no hay necesidad señores estamos en un país democrático que ha crecido políticamente hablando no hay necesidad de la violencia brinque salte póngase la gorra de quien usted quiera cante verdad repita consignas lo que usted quiera pero sin violencia sin agredir a nadie todos tenemos nuestros preferidos todos tenemos candidatos que apoyamos públicamente y otros internamente no hay que llegar a la violencia y mucho menos en una actividad de gente de un mismo partido celebro que en la vega estaban ambos partidos fuerza del pueblo prm no hubo ningún incidente gracias a Dios pude ver por allá carolina mejía encabezando junto a rogelio genao kelvin cruz el alcalde de la vega y dando apoyo a los diferentes candidatos en bonao pude ver a leonel fernández apoyando a euclides sánchez tabárez candidato a senador ningún incidente todo ocurrió pues con mucha alegría todo ocurrió verdad en el marco del orden dentro de lo que es verdad una fiesta de la democracia verdad la política alegría música saltos pero todo ocurrió en orden y así espero que terminen estas elecciones congresuales y presidenciales del próximo 19 de mayo me llamó poderosamente la atención no me sorprende porque he hablado de él antes aquí wellington grullón lo vi bastante activo dentro de todos los equipos que han estado trabajando verdad en el prm wellington está al frente de una institución que él ha dado a conocer porque yo antes ni sabía que eso existía verdad la caja de ahorro para obreros verdad monte de piedad caja de ahorro para obreros monte de piedad yo ni me escuchó yo honestamente nunca había escuchado de esta institución y este jovencito bastante joven pero bastante capaz ha estado trabajando muchísimo en esta institución y no sólo la dado a conocer sino que la ha saneado y también ha podido expandir expandir en el país completo con varias sucursales pues esta institución lo vi ahí trabajando fuertemente en el cierre de campaña y qué importante es ver a nuestros jóvenes haciéndolo bien no me sorprende porque yo le doy mucho seguimiento a wellington y es tremendo político joven también tengo que hablar de otro joven político bueno dicen aquí en este caso que hijo de gato casa ratón no maña afuera diríamos nosotros en el campo que siendo hijo de vicente sánchez y también de nuestra querida yadira enríquez a quien siempre le he expresado mi cariño y respeto no haya aprendido verdad vicente sánchez enríquez suficiente que orgullosa me sentí yo al ver a este joven expresar lo que presenta él presenta de manera formal su visión para el congreso no es aspirando por aspirar que está vicente sánchez enríquez está muy claro acerca de sus propuestas y de lo que quiere aportar como joven en esta en esta contienda electoral habla acerca de la visión para su congreso desde la conectividad orden y futuro y eso es lo que nosotros necesitamos que los jóvenes que incursionen en la política lo hagan desde las propuestas los análisis también porque no esa cercanía con la gente para saber cuáles son las verdaderas necesidades de nuestro pueblo y él reconoció la importancia del respaldo de la ciudadanía y ha expresado su compromiso de trabajar por el bienestar de la población vicente sánchez enríquez es de los candidatos de la circunscripción 1 del distrito nacional que más apoyo ha recibido de personalidades de políticos de líderes del prm lo vimos hace poco con hipólito mejía y expresarse con con mucho cariño de este joven y sobre todo lo más importante es el compromiso que tiene vicente sánchez enríquez yo le he dado seguimiento en estos meses y veo a un joven responsable que tiene los pies sobre la tierra y que sabe que llegar al congreso no es simplemente ganar unas elecciones y sentarme allí a ocupar ese espacio y a que pues simplemente de vengar un salario y formar parte de lo que mi partido entienda que yo puedo pues aportar desde mi curul lo veo con propuestas propias y está destacando muy claro la conectividad el orden y el futuro del país en estas propuestas por falta de tiempo quizás no pueda yo pues expresarles con más datos acerca de lo que él ha presentado pero estos tres ejes fundamentales de su propuesta simplemente es importantísimo que el electorado los conozca yo les invito a ustedes que si no lo han escuchado no lo han visto las personas que van a votar en la circunscripción número uno del distrito nacional pues lo tomen en cuenta dicen que eso no se hereda pero yo creo que en el caso de vicente sánchez enrique sí se hereda porque hemos visto a un joven con muchísima capacidad pero sobre todo con el compromiso de su padre y de su madre y los menciono porque son dos grandes políticos no porque él tenga que escudarse tras la trayectoria y el éxito de sus padres no lo ha hecho estuvo aquí y no los mencionó estuvo aquí con nosotros compartiendo una entrevista y simplemente tiene capacidad tiene sus propias propuestas para él presentarse como vicente sánchez enríquez sin tener que estar colgado del éxito de sus padres políticos así que pongan ojo como vicente hay otros jóvenes que hemos visto aquí en la z 101 y yo creo que es importante que usted que nos escucha que nos ve ponga ojo en eso en propuestas en visión en que esos jóvenes o esos candidatos no tan jóvenes tengan valores que cuando vayan a representarle a usted y a mí en el congreso no vayan únicamente pues a levantar la mano por beneficio o por cumplir con un sector necesitamos verdadera representación y necesitamos que se le dé seguimiento a los proyectos de ley que ya están ahí que están abandonados y que simplemente pues estar generando y generando más proyectos de ley sólo nos estanca muchísimo desde el congreso nacional así que me gustó mucho a nivel general de los tres partidos cuatro partidos mayoritarios las actividades que se realizaron se mojaron algunos vi en igüey al querido ya yo sanz lo batón con cholitín empapados de agua pero veo la alegría en estas caravanas y mañana cuando podamos compartir con ustedes un poquito más de tiempo en los comentarios quiero hablarles de eso señores la conexión de la gente con los políticos eso no se compra con dinero sólo hay que ver con detenimiento esos vídeos esas fotos cuando hay una genuina conexión eso se nota y en las caravanas eso se puso de manifiesto así que espero que esta situación de barahona sea corregida que se le dé seguimiento a lo que ocurrió y que no vuelva a pasar no queremos y no necesitamos ni heridos ni muertos en estas elecciones congresuales y presidenciales vote por quien usted le dé su regalada voluntad pero hágalo con orden hágalo con respeto y que prime sobre todo eso el orden en los diferentes colegios electorales usted va y vota y sale por ahí debe de estar peleando por candidatos que con lo que usted le va a aportar es con su voto con más nada francis